Franklin Guerrero, apunte dispara, consulente en su fotocrónica. Adelante. En esta semana la fotocrónica tiene varios temas. El lunes 27 de septiembre en la mañana, los primeros tres imputados de Odebrecht se defendieron de la acusación que le hace el Ministerio Público de Soborno. Roberto Rodríguez ojea el expediente, llega Ángel Rondón, Pitaluga, Andrés Bautista, Díaz Rúa y Tommy Galández de San Cristóbal. Entran a la sala abogados y toman nota de lo que van a decir. A las 9 y 2 entran las juezas Giselle Méndez, Tania Núñez y Giselle Naranjo y lógicamente la periodista Lilian Mateo. Llaman todas las partes antes de iniciar. Acomodan el micrófono a Rondón que dice que todo es una falsedad de Jane Alain que nunca repartió sobornos de la firma Odebrecht que la única alternativa del tribunal es declararlo inocente. Díaz Rúa dice que de todo lo que se le acusa son hechos sucedidos después que dejó el cargo. Andrés Bautista dijo que fue la perversidad del ex procurador y que él nunca seleccionó a la empresa para que hiciera las obras. La audiencia tuvo que ser recesada por lo afectado que estuvo el momento de hablar Andrés Bautista. El día jueves habló Tommy Galán que dijo que nada de lo contenido en la acusación es verdad. Agregó que hubo mucha maldad en la acusación sin pruebas y que los medios de comunicación fueron inducidos a insistir en eso. Pitaluga por su parte dijo que sus ingresos fueron por su trabajo honesto mientras los fiscales lo escuchaban. El lunes en la tarde se celebró una reunión en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional para discutir el presupuesto del próximo año 2022. El gabinete económico presidido por el presidente Abinader y el ministro Macarrulla resolutaron que fuera por un billón 46 mil millones de pesos. Eso es una loma de cuartos. Los más altos ministerios presentaron sus planes de trabajo donde se dijo que dicho presupuesto hace hincapié en los sectores como salud, educación y protección social. Cerca de las 10 de la noche el vocero de la presidencia, el periodista Homero Figueroa dio breves declaraciones a los periodistas presentes. Vamos a otro tema y es la celebración del Día de la Biblia en el Palacio Nacional. Filas de visitantes, el coro y a las 4 de la tarde llega el presidente y la vice Raquel Peña. El himno nacional. Ningún pueblo se mide. Un líder protestante toma el primer turno. Los VIP, como dijo Astacio, la vice, el presidente Abinader. También Nenei Cabrera y Yanilda Vásquez. El coro con una bella interpretación. Astacio dice que la Biblia es como un referente en valores. Repartieron un ejemplar encuadernado al presidente y a la vice. Una interpretación muy buena de un pastor que hizo levantar los ánimos. Saludos especiales a una pastora y todo termina con una sobrecogedora canción. El martes en la mañana, un grupo de profesionales del sector agrícola se reunieron en un club de la capital para agradecer a Luis Abinader su reintegro a los cargos en agricultura. Declaraciones de agradecimiento. Una dama conocida, Antolín Mato, dijo que su cancelación de hace 16 años fue un abuso. Cantan el himno nacional y luego una dama lee el documento de gracias al presidente. Mientras eso sucedía en la capital, el ministro Límber Cruz se encontraba en San Juan de la Maguana, rompiendo la tierra para la siembra. Otro tema es el martes en la tarde la reunión del Consejo Nacional de Migración en el Palacio Nacional. Detector de metales y a dejar los celulares en la cajita metálica. El NCC, hasta a Homero lo cachearon y revisaron. A todos, fue a todos. A las 5 y 50 de la tarde fueron a la sala de prensa Orlando Martínez los reunidos. Yuhásquez toma la palabra y dice que se decidió aplicar las disposiciones de que los empresarios tienen que registrar a los obreros haitianos para los fines de la ley. Y que las haitianas de más de seis meses de embarazo no podrán entrar al país por la frontera. Pues eso implica un aumento en los gastos hospitalarios por encima de un nivel aceptable en estos momentos. Vamos a una actividad importante. El presidente que viajó a Santiago el pasado día miércoles a tres actividades oficiales como son lo del teleférico, la ampliación de la autopista Duarte y lo que le faltaba a la carretera turística Santiago-Puerto Plata. El edificio que será la nueva terminal del teleférico, las elegantes jóvenes de protocolo, el seguridad y a estrenar un nuevo pódium. El K-9 dando nariz, mucho calor y preparan la lomita de arena para el primer lanzamiento. Perdón, el primer Picasso. Empresarios y políticos Francisco Sanchís y el de la OMSA. Forjito pone orden Antonio Marta y Abel Martínez en un dúo rarísimo. Luego llega el contratista Manuel Estrella que se apecha con Ito y con Abel. Un asistente del presidente ensaya el saludo del número uno. 11 y 30 de la mañana llega el presidente Luis Abinader. El digno por la pantalla plasma habla el gerente de la nueva obra que muestra las ventajas que tendrán los santiagueros. Contra la escuadra le secretea los detalles a Luis. Y el senador Estrella da las gracias y da otras informaciones de la obra del presidente para Santiago. Toma la palabra el presidente Abinader y dice de la importancia de su compromiso con los pobres de las zonas marginadas de Santiago. Dan el primer palazo y Tim Marín de Dos Pingüe. Luego seguimos al mediodía a la ampliación de la autopista Duarte. En la entrada de Santiago por el Ministerio de Obras Públicas y el ingeniero del Igna Ascensión. El general Máximo Báez pendiente a su servicio. La tercera actividad lo fue la carretera turística. Saludos, la mesa de honor, los VIP, la bendición, la gobernadora y el ministro de Obras Públicas diciendo que son cuatro kilómetros para completar la excelente vía de enlace con Puerto Plata. Tiran el palazo de arena y el presidente se dispone a recoger solicitudes. En Sobres, Manila, Máximo también atento a la partida. No podía faltar en esta semana la llegada de droga por vía aérea. Donde una avioneta con 277 paquetes de cocaína fue obligada a aterrizar en Oviedo, provincia de Pedernales. Se dice que los ocupantes de la aeronave escaparon heridos por los montes. El tema gatillo de esta semana es el tema del tránsito de vehículos pesados por la ciudad que parece que no tiene solución a pesar del esfuerzo que hace la DGC. Los camiones son los dueños de las calles, contaminan el ambiente, violan los semáforos y no hay autoridad municipal del INSTRAN que le ponga régimen al caos en las calles. Algún día alguien le devolverá la tranquilidad al Distrito Nacional. Pero qué locura.